hola amigos de youtube como están el día de hoy quiero invitarlos a hacerles un recordatorio y es que mucha gente se está quejando de por qué no contesto sus comentarios yo contesto los comentarios que considero que son bastante importantes pero si ustedes quieren que responda sus comentarios sin excepción pueden unirse al canal por sal por tan solo tres dólares o 40 pesos mexicanos que equivale casi lo mismo para casi todos los países serán más o menos como 40 pesos 40 pesos o tres dólares se pueden unir por esa bajísima tarifa además de todo esto les recuerdo que van a tener unos beneficios muy importantes como por ejemplo que ustedes me van a poder pedir el vídeo que ustedes quieran que yo suba es decir ustedes me van a poder pedir el tema que quieren del que hable en mi siguiente vídeo sea sobre extraterrestres sobre alguna caricatura sobre alguna película sobre misterios sobre conspiraciones ustedes me lo van a poder pedir porque al unirse ustedes van a tener este derecho además antes de que comience el vídeo se les va a hacer una mención y especial antes de que inicie el vídeo estos son los beneficios que ustedes van a tener por eso les recomiendo ampliamente que se unan al canal y me apoyen a mí porque déjenme decirles que pues youtube a veces no monetiza ciertos vídeos he subido algunos vídeos y algunos vídeos no me los han monetizado la mayoría así pues pero hay vídeos que no se me han monetizado por por las políticas que son muy estrictas en este mismo momento en youtube entonces esto es algo que me afecta a mí yo tengo dos trabajos uno es el que tengo fuera de youtube y otro es otro trabajo mío es precisamente este de youtube el de realizar vídeos para la información y el entretenimiento de todos ustedes así que si me veo muy afectado que hay vídeos que no se me monetizan entonces yo les pido de favor que se unan al canal y van a yo creo que es es esta ventaja los va a complacer muchísimo esta opción los va a complacer muchísimo ustedes porque se van a beneficiar van a poder pedir los vídeos que ustedes quieran se va a hablar del vídeo del tema que ustedes quieran en él en el canal además pueden pedir los vídeos que quieran pueden pedir la cantidad de vídeos que ustedes quieran que se hable en mi siguiente vídeo si entonces nada más les pido eso en la página principal van a encontrar el botón que dice unirse ahí dan clic y bueno ponen lo que les pide ahí ponen los datos y ya se van a poder unir si no les pide datos personales ni nada eso nada más si les pide y les que hagan su pago y ya con eso se van se van a poder unir de igual forma les voy a dejar un link directo para que ustedes se puedan ir directamente unirse al canal ya en este vídeo y bueno si es necesario que me apoyen yo les pido este apoyo y bueno ustedes se van a ver muy beneficiados y creo que él sí les va a gustar se los recomiendo ampliamente bueno simplemente este era un comunicado para decirles eso dale like dale like suscríbete al canal y activa las notificaciones muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo